Muy buenas tardes compañeros y televidentes, pues hacia las 8 de la mañana ingresó al Palacio de Justicia el capitán de la Policía Nacional, Angelo Palacios Montero, quien realizó ampliación de su indagatoria al parecer ante fiscales que habían sido delegados desde la capital del país en derechos humanos debido a toda esta red de prostitución al interior de la Policía Nacional y quien prácticamente se convirtió en uno de los testigos claves en todo este hecho y cuyo video reveló y que hoy se convierte en la causa de salida del director de la Policía Nacional, Rodolfo Palomino. Nosotros estuvimos hablando telefónicamente con una de sus familiares, la hermana quien nos ha expresado que por todo este tema ellos temen por su vida debido a que están solicitando también medidas de seguridad. Cuando nosotros vivimos siempre se parquea una moto con dos señores y están armados y a la verdad nosotros tenemos miedo de que nos hagan algo, le hagan algo a mi hermano, ¿me entiendes? Con mi mamá pero la verdad no sé dónde están, salieron de la casa pero no sé dónde están, es que yo me encuentro ahorita en un ente, porque yo también ha hecho un bebé y entonces estoy acá, tiene problemas también de salud. Pasada las nueve de la mañana cuando se culminó esta ampliación de entrevista el capitán salió fuertemente custodiado y muy sigilosamente fue sacado de las instalaciones del Palacio de Justicia en donde pues no se pudo tener acceso por parte de los medios de comunicación. Recordemos que en el año 2014 Palacios había denunciado ante diferentes medios de comunicación cuando era estudiante de la escuela de cadetes a sus 21 años que había sido abusado sexualmente por el colonel Gerson Yair Castellanos y otro oficial de alto rango en una habitación del club militar en la capital del país. Pues estaremos pendientes a esta información que se genera de la capital del norte de Santander. Sigan ustedes con más información que les ofrece el Canal TRO. Muy buenas tardes. Buenas tardes Raúl y precisamente esta mañana el general Rodolfo Palomino le solicitó al presidente Juan Manuel Santos que lo apartara del cargo como director general de la Policía Nacional. Su cargo ahora lo asumirá el general Jorge Hernando Nieto. Al general Palomino la Procuraduría lo investiga por posible incremento patrimonial injustificado, presuntos seguimientos e interceptaciones ilegales a periodistas y por presunta creación y puesta en marcha de una red de prostitución denominada la Comunidad del Anillo. He tomado la decisión en el seno de mi hogar junto al Cuerpo de Generales y de cara al país de pedirle al señor presidente que me aparte del cargo como director general de la Policía Nacional. Estoy en los próximos minutos presentando mi solicitud de retiro, sabiendo de mi absoluta inocencia frente a los cargos que se me imputan. Además de reiterar su inocencia, el general Palomino manifestó que todo corresponde a una campaña en su contra y contra la institución. Estoy seguro que esta campaña contra su servidor, contra la institución, que en oportunidades ha querido polarizar al país, polarizar a los mismos medios de comunicación y han querido, eso sí, infructuosamente, desvertebrar, fisurar este sólido Cuerpo de Generales. Esta policía tiene una cita incambiable e irrenunciable con la patria. Las mejores páginas en la historia de nuestra nación han sido escritas con el sacrificio de hombres y mujeres policías. Doy mi paso al costado, diciéndole a ustedes, mis compatriotas, que he dedicado mis mejores esfuerzos a servirle a la patria. El ministro de Defensa destacó los logros del general Palomino frente a la institución. El general Palomino entrega la policía más poderosa y eficiente de la historia de Colombia. Una policía lista para la paz y para conquistar la plena seguridad ciudadana. A su turno, el presidente Juan Manuel Santos aceptó la renuncia del general Palomino y anunció que ahora será el general Jorge Hernando Nieto, quien entrará en su reemplazo. Pues hace pocos minutos el gobernador de Santander, Didier Tavera, se pronunció sobre este hecho que hoy conmueve el país y que genera todo tipo de reacciones. El mandatario seccional se pronunció al término de una reunión entre directivos del SENA y empresarios de la región. Hoy creo que es un acto que ha hecho el general por darle preponderancia a la institucionalidad por encima de las personas y por eso ha dado un paso al costado donde dice debe prevalecer la institucionalidad. Me aparto para que se hagan todas las investigaciones. Nosotros como gobernación de Santander, en caso de quien les habla como Didier Tavera, yo creo en la buena labor y en el ejercicio que ha hecho un santandereano como es el general Palomino.